Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Una casa era pobre, otra rica, fácilmente se explica que no pudo ser. Y era un movimiento muy lindo, ahí empecé a trabajar mucho, en distintas casas, Gran Comparcita, Tangería del 40, y ahí tuve la suerte de acompañar muchísimas veces a una persona que se llama Lágrima Ríos. Ese es el nombre para mí, y ahí nació. Y le pregunté después, ¿y por qué Lágrima? Y él dijo, porque tu voz, por momentos, según lo que cantes, es alegre, es triste, es muy sentimental, y las lágrimas no siempre se lloran por tristeza. Una gran alegría también provoca lágrimas. Yo sé, no tiene perdón, yo sé que fue mi libro en su tradición. Por eso, viejo rencor, déjame vivir, por lo que sufrí. Uno de los premios que tenía cuando gané un concurso aquí, era actuar con un conjunto, con un quinteto. Muy bueno, bueno, ensayé, hice el repertorio. Como el dueño del quinteto era español, tenía muchos bailes en colectividad española. Y en uno de ellos le dijeron un día que él tenía que disculpar, pero si seguía con una cantante negra, le iban a dejar sin trabajo. Ellos eran cinco, yo era solo una. Y entonces me sacaron a mí, por lógica. De la mezcla de la habanera, netamente, que viene de España por la zona del Caribe y nos llega de una determinada manera, y la negritud, el ritmo de la negritud, de origen a ritmos que son un tanto diferentes al tango, como son el candombe y el milongón. La toca de tambor ya es una cosa popular, es un motivo popular. A quien no le gusta que se está peloso bien. Todos los que construyeron el tango fueron inmigrantes que llegaron al Río de la Plata en busca de salvar sus vidas y de buscar otro futuro. Entonces ellos son los que hicieron este tango. He pasado mucho, he sufrido mucho, pero también he disfrutado mucho. Y quiero agradecer el nombre de la colectividad negra, no solo de mi país, sino del mundo, por todo esto que ustedes me están dedicando. Gracias. 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 Gracias.